Abriste el camino Cambiaste la historia y más Me diste la cruz y ahora yo puedo decir Tú yo soy, tú yo soy Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de lo imposible, tú gobiernas en todo lo que hay Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de lo imposible, tú gobiernas en todo lo que hay Eres Dios, eres Dios Amor increíble Una nueva criatura yo soy Me diste tu bien Y ahora yo puedo decir Tú yo soy Tú yo soy Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de lo imposible, tú gobiernas en todo lo que hay Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de lo imposible, tú gobiernas en todo lo que hay Eres Dios, eres Dios Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de lo imposible, tú gobiernas en todo lo que hay Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el mar Hacedor de lo imposible, tú gobiernas en todo lo que hay Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el maravillas Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el maravillas Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el maravillas Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el maravillas Hacedor de maravillas, creador de los cielos y el maravillas